Te conté Ya Toma Alex, Dios mío Ay, Lucía, ¿sabes qué? Tengo ganas de encerrarte aquí en la pieza con llave hasta que tengas que irte a la iglesia Oye, ¿y el matrimonio civil cuándo es? Mañana en la tarde Ay, pero yo no voy a poder ir entonces ¿Te gustaría ir a mi lugar? Ay, claro que sí, ¿cómo no? Aunque no lo amaras Mira, Lucía Para mí el amor es mucho más difícil de conseguir que la plata, que el lujo, que la seguridad, que todo No Yo ya me olvidé de él nomás ¿De quién? Del amor, pues tonta ¿De quién? A ti te gusta el león, ¿no es cierto? Qué tonta, ¿no? Yo debería haberme enamorado de alguien a quien yo le guste, por lo menos O sea que por ir al departamento de Laura, diste con Sabrina Sí Son muy amigas Sabrina apareció por allá justo cuando estaba conversando con Laura ¿Descubriste algo? No mucho ¿De qué te sirvió todo el trabajo para dar con la dirección de esa mujer? ¿Quieres? No, gracias Me sirvió para... Para confirmar algo que sospechaba ¿Qué cosa? Que Sabrina está enamorada de otro hombre ¿Eso te dijo? Ajá ¿Y quién es? No sé, ni me interesa Lo dudo No quiero saber, Ana María ¿Es algo serio? ¿Qué crees tú? Jamás Sabrina se ha interesado por nadie Si ahora dices que está enamorada de alguien Es obvio que es algo serio O sea que todo ese cuento de la parcela de Valeria Era para ocultar esto Quizá No descubriste mucho, ¿verdad? Descubrí exactamente lo que menos quería descubrir Jorge, tú sabes que Sabrina siempre ha sido como muy inmadura Tal vez esto no sea nada serio Un pololeo Un romance pasajero No Me pareció muy sincera cuando me lo contó Ay, ¿eso qué tiene que ver? ¿De repente lo que estás sintiendo en este momento? En fin, ya veremos ¿Viste a Pepe? No, no lo he visto más ¿Y a Rodrigo? Tampoco Mira, ese asunto de Rodrigo se terminó Ese niñito no necesita ningún consejero Yo creo que va a terminar con ese matrimonio Ya lo vas a ver No creo ¿Sabes qué va a pasar? Apenas se le termine la plata Volver corriendo a su casa Yo no sé No lo sé ¿Quién estuvo aquí? Elena, ¿por qué? Bueno, y toda esa mugre que hay debajo de la mesita Ah, es que Estuvimos arreglando esa lámpara Pero mañana Juanita lo va a limpiar Espero, ¿no? Bueno, me voy a preparar algo de comer Antes de irme a acostar Ay, Sabrina, Sabrina No, él no me quiso escuchar, Laura No quiere saber nada más del asunto Yo creo que no tienes que insistir demasiado Deja que él mismo se decida Pero ¿cómo no voy a insistir? Imagínate que él tenga alguna posibilidad de volver a ver Bueno, yo te aseguro Que él va a terminar aceptando Es muy difícil que una persona Rechace una oportunidad Por pequeña que sea Bueno, y en su caso menos Tú no lo conoces No lo conoces Es tan porfiado Tiene miedo No es porfiado Tiene miedo a empezar de nuevo Mira Tú no le insistas Pero de vez en cuando le sacas el tema Vas a ver que va a terminar aceptando Ay, Laura, si él vuelve a ver Sería fantástico Sería maravilloso Sería el día más feliz de mi vida Mira, tú corres un riesgo ¿Sabías? ¿Un riesgo? Ajá ¿Cuál? Que tú no correspondas a la imagen que él se ha hecho de ti Ah Mira No es algo de belleza Se trata de esa imagen interna que él tiene de ti Aquí adentro Sí, sí he pensado en eso Pero no me preocupo En todo caso Esa es una hipótesis Bastante poco probable Porque tú eres muy linda Lo que sí Yo te advierto Que no dejes que la enfermera Que le saque las vendas Sea muy bonita Ah, sí Depende de eso No te preocupes No me voy a mover de él Bien, me parece ¿Sabes qué? Mañana vamos a salir juntos Y le voy a comprar un terno ¿Un terno? Sí Para el matrimonio de la niña en la pensión Lucía Ella era el amor de mi hermano Alex ¿De veras? Sí Pero parece que se le pasó Porque se casó con Antonieta Las pasiones duran bastante poco en estos tiempos Parece, ¿eh? Oye ¿Tú confías en Jorge? ¿Por qué? Porque sabe demasiado Sí, confío Él no va a abrir la boca No te preocupes Estoy segura ¿Aló? Mónica Soy yo, Ana María ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿puedes llamar a tu mamá? No he llegado ¿No? ¿Pero cómo? Si salió de aquí hace más de una hora Ah, bueno, no sé Pero no está ¿Y dónde puede estar a esta hora y solita? Ay, qué sé yo Tú la conoces, Ana María Mónica Dile que mañana voy a ir a la piscina Que por favor no vaya a la boutique Ah, bueno, yo le digo Pero ¿sabes qué? Me parece que ella tenía un compromiso mañana a la tarde Porque es el matrimonio de Rodrigo y Lucía ¿Ah, sí? ¿Tú no sabías? No No, no lo sabía Nadie me dijo nada Ni siquiera ella Bueno, seguramente Se le olvidó Bueno, no tiene importancia, Mónica Pero, en todo caso Igual Igual ven, Ana María Porque si mi mamá no va a estar Yo te acompaño Gracias Chao ¿Y dónde andará? No No, no sabía que estabas aquí Ah, hola, Frola Hola ¿Y qué estabas haciendo en la oscuridad? Buena pregunta Perdona Me olvidé que tú no necesitas encender la luz ¿Y tú, Frola? Que no tienes que levantarte a las 5 de la mañana ¿Me desvelé? Te vi conversando con Sabrina ¿Ah, sí? Que bonito ¿Por qué bonito? Va, y que no están pololeando No, en absoluto Somos amigos nomás Ah, qué amigo Amigo Ella es mi amiga y punto Como yo y mi yegua a la carambola Otra vez ¿A cada rato la sacas a colación a tu yegua? ¿Por qué? Porque, porque es que es mi amigo Sí, claro ¿Y qué tiene tan especial tu yegua? Ah, tú No, no sabes Ella lo reconoce a uno Lo mira a los ojos Cuando uno le habla Le hace cariño Le falta hablar, ¿no? Así es Oye, ¿y tú la escurillas y todo eso? Todos los días A veces la baño Le preparo la comida Le preparo la cama Todo Oye, Frola Pero todo eso tú preferirías hacerse malísimo, ¿no? ¿Ah? Que es, 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 diferente Claro, pero Alicia no relincha Tú, todo lo tomas a la broma Leo ¿Qué? Alicia no, no me da la bola Yo creo que ella me encuentra Muy poca cosa Es que con razón, pufrura Ella te tiene para los mandados ¿No te has dado cuenta? Todo el día, eh Frola, ven para acá Frola, anda a buscarme los zapatos de la zapatería ¡Ey! Ya, fulanito de tal ¡Ey, ven para acá! A mí me gusta hacer las cosas que ella me pide ¿Te gusta ser el niñito de los mandados? Sí, me gusta Porque, no sé Que yo a veces Que siento que así ella me necesita Te necesita Y eso es bueno Te necesita para los mandados No como persona, pufrura Igual que tú yegua Ella te necesita para que tú la atiendas El día que tú dejes de atender a tu yegua ¡Fedos patada! ¿Qué te va a dar? No, 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 no es así No Ah, no, ah Tú es que estás muy equivocado Porque ella es muy cuidadosa conmigo Un cigarro Ah, gracias Cuando Cuando yo la monto ¿Quién, Alicia? Que no, que A la yegua A la yegua Ya, perdón Claro Cuando yo la monto Ella Se queda Tranquilita Y camina Despacito Oye, fruela Fruela, fruela ¿Por qué no te casas con Alicia De una vez por todas? ¿Y? ¿Y la plata? Bah Cásate por amor, pufrula Ya Córtala Aquí Mira Hablemos en serio Tú 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 crees ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que Alicia Es tonta? Sí, fruela Yo Yo creo Que Alicia Tiene razón Que Yo No tengo nada Que No tengo ¿Para qué? ¿Por qué pensar en el matrimonio? ¿Qué? 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 ¿Qué soy yo? Nada, pufrula Igual que todo Nosotros somos nada Tú Alicia Frula En una de esas Funciona porque Nada Con nada Funciona una cosa A lo mejor te digo yo ¿O no? ¿Has pensado en eso? ¿Ah? Sí Nada Con nada Puede dar algo Tengo o no tengo razón Claro porque Nada Con nada Sí Nada Con nada Pueden llegar A hacer algo O nada también No O muchas cosas O muchas cosas también Porque si ella es nada Y yo soy nada Claro Nada con nada Juntos podemos A llegar a hacer algo Eso frula Porque todo parte de la nada ¿Entiendes? Claro porque Nada con nada Puede dar mucho Si ella no es nada Y yo no soy nada Repíteme Si Ella no es nada Nada con nada Puede darlo todo Y yo no soy nada Y claro Podemos juntos Llegar Llegar a ser un todo ¿Ah? ¿Ah frula? Mi padre me enseñó A ser un hombre fuerte Porque estas tierras No son para débiles Aquí Se hace lo que yo Digo ¿Ah? ¿Ah? Y ya está. 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 Mírela, mírela, está tan preocupada que ni come. Ah, es natural. A las cuatro de la tarde se va a casar por el civil. No, pero la gran fiesta gran es cuando pasado mañana. Sí, creo que sí. Y ya está. Y ya está, tranquila, tranquila, tiene cara de preocupada. No ha comido nada, no ha comido nada. Doña Paula, según las, ¿verdad, no ha comido nada. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Mi pretendiente creo que no tiene teléfono. Oye, Elena, ¿está en la casa? Duerme como un oso. ¿Qué habrá hecho anoche? A no ser, no la había llegado. ¿De mi casa salió diciendo que se venía a dormir? No sé. Yo me dormía a las 2 de la mañana y ella no había llegado. O sea que llegó como muy, muy, muy tarde. ¿Tú crees que haya salido con Carlos? Puede ser. Puede ser. Pero tendría que haberlo llamado desde tu casa, ¿no? No, de mi casa no llamó a nadie. Ay, no sé. Ya sabes cómo es mi mamá, muy discreta. Todo lo hace por la noche. Sí, en realidad ella. Ella nunca cuenta demasiado. ¿Y Jorge? Ahí está. Con Sabrina en la cabeza. Ahora sí. Está loquito por ella. Loco de remate está. Sabes que yo intenté hacerme amiga de Sabrina. Pero fue imposible. Ella es demasiado rara. Y como da la impresión de que le tuviera miedo a todo el mundo. Entonces pone mucha distancia y es imposible acercarse a ella. Es imposible. Sí, en realidad tienes razón. No sé, esa niña me parece que está llena de problemas. Y Jorge quiere solucionárselos todas. Eso es lo que yo siempre digo. Las mujeres debemos estar llenas de misterios. Eso les encanta a los hombres. Y si no tenemos un misterio, pues hay que inventarlo. No es mala idea, ¿eh? Creo que en realidad no solo a los hombres les gusta, ¿eh? A las mujeres también nos encantan los misterios. Lo típico. Siempre que alguien ni te mira, entonces uno se enamora hasta la muerte. Sí, en parte tienes razón. Ah, pero yo lo estaba observando a Jorge y él realmente la quiere. Ay, no sé. Sabrina es tan rara. Es como demasiado simpática con todo el mundo. Pero a la vez demasiado distante. No sé. ¿Sabes? Estaba pensando en la Antonieta. Ay, bebé. Eso debe estar en el séptimo cielo ya. Sí, me lo digas. Yo nunca vi una pasión semejante. Nunca. Ay, Vegetta. Ah, ¿estás mejor? Sí, un poco mejor. ¿Sabes? Yo creo que fue un hot dog que comí ayer en una fuente de soda. Ay, yo no sé. Te veo tan nerviosa últimamente, pues. Así cualquier cosa que comas te tiene que caer mal, pues. No, si estoy igual que siempre. No. No lo estás. Te he preguntado una y mil veces. ¿Qué te pasa, mi hijita? ¿Qué te pasa? Pero tú no quieres decirme nada. No, no. Si no pasa nada, abuela. No pasa nada. No está nada de bien que faltes a tu trabajo. Te pueden descontar el día. Claro que sí. 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 Bueno, yo recuerdo que solo una vez tú faltaste a tu trabajo, pero fue porque tuviste una gripe tan fuerte que te tuviste que quedar en cama. Ah, sí. Sí, sí. Me acuerdo. Abuela, ¿Pedro le hizo alguna pregunta? No. No. Salió temprano. Ah, qué suerte. Abuela, ¿se dio cuenta ayer cuando me devolvió la plata? Si parecía que me hubiera estado haciendo un favor. Ay, es su forma de ser, mi hijita. No le haga caso. Si sea así, no. No, hay que tomar. Dime, mi hijita. ¿Pasa algo entre tú y Pepe? No, claro que no. Estamos bien. Mira, yo, yo no soy ni bruja ni adivina, pero tú estás escondiendo algo. ¿No quieres decirme qué es? No es nada. ¿Puedes confiar en mí? Ya le dije, abuela, no pasa nada. Son las mismas preocupaciones de siempre. Hoy es día 14, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Ay, no, no, no se me vaya a olvidar. Mañana tengo que ir a pagar la cuenta del almacén. Abuela, yo voy a ir a hacer el aseo de mi pieza. Bien, bien, bien. Rita. Sí. ¿Necesitas algo? No, no nada. Gracias. No, no, pero perdón. Aquí la única persona que puede hablar, que conoce lo que eres una luna de miel, es doña Pola. Y nadie más. Exacto. Nadie más tiene idea. Cuente, cuente. Usted sabe cómo es la cosa, cuente. Pero que se han creído, ¿eh? No puede contar nada porque no se acuerda, fue hace tanto tiempo. No, si me recuerdo perfectamente. Bueno, entonces cuente pues. Claro que le cuentas. ¿Y tú, Lalo, no tiene madre? Eh, tenía. Ah, mira, qué pena, porque te iba a mandar donde ella, que ella te colocó. Oiga, doña Pola, doña Pola, pero si nadie le está pidiendo detalles, no es que aquí hay menores de edad. Tito, don Raimundo... ¿Qué por eso lo pasan comiendo, ah? Oiga, usted no deberá haberse ido nunca de aquí, porque se llega aquí, ¿no? Es verdad que me encanta estar aquí. ¿Terminaste? Sí, sí, sí. Porque me gusta la pensada, ¿eh? Vamos. Oye, Leo, ¿para dónde vas? Pues cuenta. ¡Pues a mí, mira! Antes no iban a estar copuchando, pero desde que está con Leo, a la copucha. Como todo. Te cuento, sí. Te cuento, ¿no? No, no, no. Ya sabemos, lo mismo cuento. No hay ningún secreto. A ver, aquí, esta lindura aquí, ¿dónde está? Me va a llevar a comprarme un terno. ¿Cuál es olla caliente? No, un terno para vestir. ¡Ah! Terno. Terno, terno. Terno, terno. Pero él me conoce de Lucía, por supuesto. ¡Ah! ¡Leo! Leo, ¿y vas a usar corbata? ¡Claro! Por supuesto. O sea, que por primera vez vamos a ver a Leo vestido como un verdadero caballero. ¿Cómo? Que por primera vez yo siempre ando bien arreglado. Oye, Leo, hijo. Si quieres yo te puedo prestar corbata. Tengo cualquier cantidad de corbata para prestar. ¡Se la cabeza, maestro! Oiga, don Toto, pero su corbata, la más nueva creo que tiene como 20 años ya. No. No, pero se mantiene muy bien, oye. No, gracias. Oye, Sabrina, compre el terno amarillo. ¡No! ¡No, claro, vino rojo! ¡Qué viejo! ¡Qué viejo! Permiso. Voy por un poco más de acelga. Yo también. Alicia. Mochila desapareció. Sí, debe estar arreglando, señor. ¿Le quedó un poquitín de acelga? Sí, don Toto. ¿Me podría convidar, por favor? Claro, claro. Usted nunca me ha acompañado a mi parrillada, ¿eh? ¿De dónde quiere que saque yo plata para esas cosas? ¡Pero plata, Florinda! ¿Qué es eso? Usted está hablando con un caballero. Oiga, don Toto, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Mire, en primer lugar, que dejemos el don a un lado. Tráteme de Toto nomás, mijito. ¡Córtela con esas cosas! Usted sabe que a mí me gustan estas cuestiones. ¡Oh! Oiga, pero mire el pichintún de acelga que me dio. ¿Cómo don Dionisio la atendía muy bien usted? Don Dionisio era el dueño de la pensión. ¡Ah! Veo que había ciertos privilegios. ¡Shh! ¿Qué es eso? ¿Privilegios? ¿Privilegios es una palabra que... No sé lo que significa. Te estoy yo contando a dónde quiere llegar con todo esto. Oye, mamá. ¿Viste ese cuaderno con tapa azul? No, ¿cómo voy a saber yo, niño? Todavía estás aquí ni vas a salir con Leo. No. Él salió con Sabrina. Anda, te estudia hartito, ¿ya? Ya. Florinda, usted ha tenido mala suerte en la vida. ¿Por qué, don Toto? Ha enviudado dos veces. Don Toto, me va trazando toda del trabajo. Si quiere seguir comiendo, hágalo de una vez, porque tengo que ir a limpiar el comedor. Sí. Se me voy, se me voy, me voy. Florinda, ya te lo dije. No le dé confianza a ese viejo, si no, no va a parar de hablar. Yo no le doy, doña. Lo que pasa es que él es el que viene a buscar y comerse aquí a la cocina. Sí. Ahora le ha dado por eso. Y yo sé por qué. ¿Por qué, doña Polá? Por la comida. Nada más. No te hagas ilusiones. Esta noche es tu estreno. Están las luces. Está la música. Y vas a estar desnudo delante de toda esa gente. Rebobina, 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 rebobina. Nací en Enguera, un pueblecito de Valencia. Sé que muchos no me vais a creer, pero yo crecí en una familia muy creyente. ¿Nacho? En la que siempre tuve la sensación de ser un fracasado. No quiero saber nada de tu vida y no quiero que vuelvas a pisar esta casa. Tienes un don y lo tienes que explotar. Hazme caso. Vaya tela, tú. Así que mientras mi madre iba a la iglesia, yo encontré mi propio templo. Un lugar donde pudieran venerarme. El chico nuevo me gusta. Yo nunca había visto a una mujer como tú. El éxito no es para nada. Yo lo que quiero es que se me respete, se me valore. Yo estoy contigo a muerte. Recuerda bien quién quieres ser y a ti. A tu vida. Ay, qué rico. ¿Y Walter? ¿Desapareció? No, ya apareció otra vez. ¿Así? Ayer. Él sabe que a mí la furia me dura demasiado poco. ¿Por qué estaban peleados? Para variar. Pero ayer estuvo como un ángel conmigo. Me acompañó hasta que me fui a acostar. Mira, yo no lo conozco mucho, ¿ah? Pero a mí me da la impresión de que es un poquitito Don Juan. Un poquitito Don Juan. Walter. ¿Y qué comes que adivina, Ana María? Claro que eso no es un gran defecto, ¿ah? A propósito, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Hm? Lo voy a llamar porque me da pena, pobrecito, trabajando en esa oficina, muerto de calor, y nosotras aquí tomando un rico solcito. Pobrecito, qué pena me da. Así que con permiso, mi vida. Aló, ¿podría hablar con Walter, por favor? ¿Sí? Don Walter, teléfono de la línea 1. Gracias, Anita. ¿Aló? Hola, mi amor. Adivina dónde estoy. En la piscina tomando un sol esplendoroso. ¿Por qué no viene? Ah, no, no puedo, Mónica. Sabes que Alex está viajando y tengo mucho trabajo en la oficina. ¿Y después? Por favor, mi amor, no me inventes programas. Estoy demasiado cansado, tengo que ir a dormir temprano. ¿Pero por qué se nos te acostaste temprano? Bueno, eso es lo que tú crees. Tuve que llevar a tu mamá a comer. ¿Qué? Sí. Cuando yo salía, ella llegaba. Me dijo que tenía hambre. Tuve que llevarla a comer unas pizzas. Oye, ¿ella no está ahí contigo? Está durmiendo. Qué buena vida, ¿ah? ¿Y de quién fue la idea? ¿Qué idea? ¿La de ir a comer? De tu madre, por supuesto. Yo no tenía hambre. Recuerda que tú me hiciste un sándwich. Sí. Chao, mi amor. ¿Y tu amorcito? ¿No quiso venir para acá? No. Mónica, ¿qué pasó? Mónica, ¿por qué lloras? Tienes... ¡Están franceses! ¡Ya me decía que no estaba nadie dando más joven contra estas cosas! Lucía, ¿qué pasó? Lucía, ¿qué hiciste? ¿Te volviste loca? ¿Te rompiste? Ya basta de mentiras, Alicia. Oye, pero qué bicho te pico, Lucía, por Dios. No quiero más mentiras. No me voy a casar. Pero qué tontera, Lucía, por Dios. Un vestido precioso. Una fiesta muy bonita. Él, muy feliz. Todos. Todos muy felices. ¿Y yo, Alicia? ¿Y yo? No puedo. No puedo, no puedo fingir amor. No sirve de nada, Alicia. Él después me lo va a agradecer. No puedo, Alicia. No puedo compartir mi vida con él si yo amo a otro hombre, ¿me entiendes? No, no resultaría sencillamente. Porque yo tendría que fingir y mentir y seguir mintiendo y día tras día mentir más y cada vez más y cada vez más y cada vez más y ya no lo aguanto. Sí, tenés que no tranquilizarte. Me habría... Me habría enfermado. Sí, me habría llenado de odio. Cortar este vestido, Alicia, no significó nada para mí. No, no, porque yo amo a Alex. ¿Te das cuenta? Amo a Alex. ¿Cómo me voy a casar con otro hombre si yo amo a Alex? No quiero más. Mentira. ¿Me lo entiendes o no? No quiero más. Bueno, pero ¿y ahora quién? No sé, no sé, no sé. No me interesa. No entiendes. Estoy cansada de hacerme la buena siempre. De ir siempre contra mí. Si sigo así me voy a matar. Me voy a morir. Me estoy muriendo cada día un poco más. No quiero más, Alicia. No quiero más. Entiéndelo, no quiero. Sí, yo sé. Pero tienes que calentar a Lucía, por favor. Rodrigo tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo porque no resultaría. Yo quiero a Alex. Alex es el hombre de mi vida. Yo no quiero fingir más. No quiero seguir mintiendo. Rodrigo tiene que saber la verdad. Eso. Tiene que saberla y punto. Dios mío. No te preocupes por mí, Alicia. Cortar este vestido fue un gran alivio. Una mentira blanca. Cara preciosa. Pero no la quiero. No quiero nada. Nada. Alicia, lo único que quiero es tener aquí conmigo. Mi verdad. Lo demás. Lo demás no me interesa. Santa. Bueno, como ustedes saben, dentro de poco más de una hora, yo voy a estar casándome por el civil. Y esta copa de champa y esta copa de champaña era para que compartiéramos juntos esta felicidad. Ah, esto no tiene nada que ver con la fiesta de mañana, mañana jugamos el segundo tiempo. Saludos, padre. Salud, 치. Salud, señor. Saludos para su futura esposa. Muchas gracias. Bueno, quería agradecerles a todos ustedes que me han ayudado tanto en esta fábrica. Así que esta pequeña reunión significa una gran alegría para mí y espero que sea una gran felicidad para todos ustedes en todo su futuro. Salud. Por su felicidad, Rodríguez. Salud. Doña Pola. Doña Pola. Ay, Dios mío, Alicia. No me digas que a Don Toto le explotó el California. Doña Pola que te volvió loca. ¿Quién? La Lucía que te volvió loca. No, pero cálmate, niña. ¿Qué pasa? A ver. Es que ella fue y rompió su vestido de novia. ¿Cómo? Sí, y se volvió loca. Ay, mira, no diga tontería. Cuéntame bien. ¿Qué pasó? Ya está. Es que la Lucía fue y cortó su vestido de novia. Eso es lo que hizo. Lo está haciendo respeto. ¿Pero para qué lo cortó? Si ese vestido ya estaba listo. No, es que usted no está entendiendo. ¿Qué? Ella lo cortó, lo hizo pedazo entero. Está roto entero. Doña Pola. Mentira. Pero por favor, vaya a verla si está como loca. Por favor, vaya a verla. Quiero decir que cogió una tiquera y rompió el vestido. De arriba abajo, doña Pola, pero no me crees. No, no es posible. No, no es posible. Es que está enferma, doña Pola. Tiene que tener cuidado, por favor. Come que está enferma, come. No sé, está muy rara, doña Pola. Se parece loca. Ay, qué miedo. ¿Y qué hacemos? Mejor llamamos a Yana, ¿eh? No sé, doña Pola. Si es el único vestido que tenía, yo no sé qué vamos a hacer ahora. Oh, qué horror. ¿Y por qué? ¿Por qué? Explícame, ¿eh? No sé, doña Pola, no me pregunte. No sé, lo que pasa es que ella no quiere a don Rodrigo. Eso es lo que pasa, ¿sabes? Come que no lo quiere. Pero si se casan pasado mañana. No, doña Pola. Hoy día se casan. Hoy día es el civil, ¿me entiendes? Qué horror. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué? No sé. Yo no sé, ella no tiene otro vestido. Yo no sé qué vamos a hacer. Oh, madona santa. Voy a llamar a Yana. Espera, espera. ¿Y ese hombre va a venir aquí? Sí, pues va a venir a buscarla, pues, doña Pola. No hay que se casan hoy día por el civil. Tiene que llevárselo para allá. ¿Y no me habrá roto al ropero? No, doña Pola. Mire, ¿por qué no va? ¿Por qué no va? Llama a Yana y a lo mejor a ella se le ocurre algo. No me lo vio el ropero, no. Vamos, madona santa. Gracias, gracias. Llamar, que a ver si ocho vestidos, chacos. ¡Yana! Hola. Pero, ¿qué viniste a hacer hasta ahora a la casa? Bueno, vine para que nos pusiéramos de acuerdo para la noche. En la tarde, en la tarde puede estar todo el bueno. Y como tú dijiste que no iba a ir a trabajar, preferí yo venir para acá. ¿Y cómo van las cosas? Bien, muy bien. ¿Y las tuyas? Bueno, mi abuela sospecha algo. Bueno, pero ¿cómo podría saber ella? Lo que pasa es que ella me conoce muy bien, entonces se da cuenta que yo estoy nerviosa. Entonces tienes que calmarte. No te delates. Te falta poco, mi amor. Esta noche nos vamos. Pero, ¿y yo cómo voy a pasar con mi maleta si ellos están ahí? Bueno, no había pensado en eso. Bueno, va a tener que ser bien tarde, entonces. Sí, va a tener que ser cuando ellos ya estén durmiendo. Sí, va. Bueno, a ver, ¿a qué horas crees tú que puede salir? Yo creo que tiene que ser después de las 11. Antes no, ¿ah? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo te espero en mi auto ahí en la esquina, entre las 11 y las 12. Pepe, pero yo voy a estar para ahí en la esquina sola con una maleta en la mano. Yo llego antes, tontita. ¿Sí, seguro? Ya, ya, no seas tontita. Mira, apenas tú llegues, metemos la maleta dentro del auto y nos vamos. Pepe, vámonos ahora, ¿ya? No puedo. Es que me desperté tarde y tengo que pasar al banco, sacar plata, cerrar mi cuenta, comprar algunas cosas y además tengo que pasar a mi casa. ¿Tu casa? ¿Pero qué vas a hacer en tu casa? ¿Tu papá te puede ver? Bueno, yo todavía tengo alguna ropa y voy a llevar todo lo mío. Mira, no te preocupes por mi papá. Yo me la arreglo con él. Además, lo más que le vale que no esté, que ande con Lucía por ahí. Ay, Pepe, tengo tanto miedo. Ya, córtela, si va a ser rico. Si Pedro me pilla, me mata. Usted quiere ir a Iquique para eso. Ay, ojalá que todo resulte bien, Pepe, ojalá. Va a resultar bien. Mira, tengo que estar atenta al reloj. A las once y media te voy a estar esperando allá afuera. No se te va a olvidar. Seguro que se me va a olvidar. Bueno, ándate ahora. Ándate. Chao. Uno, dos, tres. ¡La niña! Te advierto, Flavia. Yo no quiero a tu hija en esta casa. Tú sabrás cómo te las arreglas para sacarla de aquí. Pero esa niña no debe ni puede volver a Chile nunca más. ¡Este año, Rodriguito! Esa mujer que abandonó a Rodrigo, está aquí en Chile. Nosotros nos comprometimos así. Y le vamos a decir la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir la verdad? ¿Para qué sufra saliendo a otra mujer que lo tuvo y lo abandonó? Tú no te mereces nada. Tú destruiste a esta familia y hasta fuiste capaz de regalar a tu propio hijo. Ni las perras abandonan a sus crías. ¿Papá? ¿Tienes un doctor? Tú nunca vas a ser feliz, Mateo. ¿Sabes por qué? Porque tu conciencia te va a perseguir hasta el último día de tu vida. Tardo o temprano vas a volver a ser mía, ¿no? Y si así me metí con otra mina. ¡Oye, imbécil! ¿No estás solito? ¿Qué es Cecilia? ¡Qué no mía, mamá! ¿Qué va a hacer? Si no lo encontramos. ¡Lo vamos a encontrar! ¡No, mamá! ¡Que vaya a hablar con Cecilia! ¡Que no me voy a mover! ¡Que no me voy a mover! ¡Ah! ¡Modrigo! ¡Mamá! ¡Cecilia apareció! ¡Cecilia apareció! Quiero volver a verte más porque... Bueno, porque soy casado. Porque tengo un hijo. Porque... Porque soy un cobarde y... Porque me estoy enamorando de ti. Tú no puedes. Amar a Laura. No puedes. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? Porque Laura... Laura es la madre biológica de tu hijo. Destinos cruzados. La nueva teleserie de TVN. Estás destinado a verla. Lucía. No debería haber hecho pedazo el vestido. Y si te arrepiente, ¿qué vas a hacer entonces? Lucía, ¿y cómo vas a entrar ahora a la iglesia? Yo no voy a entrar a ninguna iglesia. Te volviste loca, Lucía. Ay, Dios mío. Dios mío. Yo pensaba que esto era una broma. No, Yana, mira. Se volvió loca. Espérenme allá abajo, ¿ya? Yo voy a hablar sola con ella. Sí. Se volvió loca. Mamá, por favor, déjeme sola con ella, ¿ya? Pero mira qué pecado, Yana. Un vestido tan bonito, tan... Espérame abajo. Yo creo que tendríamos que llamar al médico. Mamá, por favor. Espérame abajo, ¿ya? Igual. No he visto una cosa igual en mi vida. Es un crimen, un crimen. Un crimen además, ¿por qué no lo he visto más conmigo? No he visto en mi vida. Lucía. Ya terminó todo, Yana. Tú no sabes lo que pasa. Nunca hemos conversado mucho. Yo estoy enamorada de otro hombre. Por eso no me voy a casar. Pero lo decidiste justo hoy día, Lucía. ¿El día del civil? Sí. Dios me iluminó y me dio la fuerza necesaria para hacerlo. ¿Qué importa el día? Ah. Pero... Pero si tú estás enamorada de otro hombre, ¿por qué no rompiste antes con este compromiso? ¿Por qué tuviste que esperar hasta ahora? No lo sé, Yana. No lo sé. Yo estaba metida en una... en una mentira muy grande. Yo... yo no quería herir a Rodrigo. Pero esta mentira se agrandaba cada día más y... ya no aguanté. Si no, hubiese sido peor. Después, en algún momento, yo... yo hubiera explotado. Y hubiese sido peor para él. Por eso lo hice hoy. Pero tú has tomado conciencia realmente... ¿Sabes qué? Realmente estás en una situación espantosa, Lucía. Espantosa. Sí, sé. Bueno. Eh... ¿Qué quieres que hagamos? Rodrigo debe estar por llegar. Él va a venir ahora a buscarte, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dime. No te preocupes, Yana. De eso... me voy a encargar yo. Gracias. ¿Sabes? Por lo menos... estás mucho más tranquila y eso es bueno. Sí. Gracias. Sujétame bien, Kenita. Sí. ¿Ves? Ahí es donde se soltó. Ah, el ganchito. Sí. Pero tú lo puedes arreglar, ¿no? ¿Qué estás haciendo, mamá? No me pidas desayuno. Ya casi es hora de almorzar. No, si lo que pasa es que dormí demasiado porque anoche me acosté muy tarde. Sí. ¿Oye? ¿Diana no ha llamado por teléfono? No. Perfecto. Eso quiere decir que todo anda bien en la tienda. Y mi hija, ¿y mi hija, ¿dónde está? Está en la piscina con Ana María. Ah, vino. Estás perdiéndote un día maravilloso. Sí. Qué buena idea sería ponerse el bikini y tirarse a la piscina y mandar a la tienda al diablo. Ay, qué alegría me da escucharte. Así es como se van al diablo a los mejores negocios. Mamá, tú sabes perfectamente que Yana maneja todo sola, rey. Aló. Ay, Yana, ¿qué tal? Sí, ya me estaba extrañando. Sí, sí está. Está, espérate. Hablando del rey de Roma. Yana se sona. Aló. Oye, no me... Yana, no me digas que Mariel falló de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero cómo te voy a creer una cosa así? Hubo algún incendio. ¿Y por qué? No, si yo tengo el teléfono de él, pero para que yo lo llame por teléfono y si tú le... No, tú tampoco, no te metas. Yana, no te metas. Déjalo que él se entere solo. ¿Pero por qué? Ay, por favor, ¿quién se murió? Qué por favor, bella santa. Oye, no, 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 no. Haz lo que yo te digo y sí que me aconsejo. No llames. No hagas nada. Espera que él vaya. Es un problema de ellos dos. Me llamas después, ¿eh? Por tu cara veo que ha habido una desgracia. Una tremenda, mamá. Lucía rompió el vestido de novia y ya no se quiere casar con Rodrigo. No hay caso, ella no quiere moverse de ahí, doña Paula. Bueno, déjala. No, ella tiene que vacar. Él está por llegar. No hay nada que hacer. Ah, no, tenemos que hacer algo. Mire, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Primero que nada es calmarse, tranquilizarse. No, ¿ya? No, 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 no. Tenemos que ayudar. Nosotros tenemos que ayudar, Yana. No hay como, mamá, no hay como, ¿entiendes? Nosotros deberíamos haber llamado a un médico, Yana. Ella no tiene nada, Alicia. Ella tomó una decisión y punto. Una decisión. Ahora, cuando está a punto de casarse. No me parece el comportamiento de una persona normal. ¿Qué quiere que te diga, eh? Yo no sé si está en así la cosa. ¿Cómo es que no sabe? Mira, ¿no la viste? Sí, sí la vi, mamá. Sí la vi. Y yo no creo que Lucía ni esté loca ni esté tornada en nada por el estilo. No, es más. Me atrevería a decir que sí, sí, que Lucía está en lo correcto. Sí, Ana. Ella está enamorada de otro hombre. Eso es lo que pasa. Sí, sí lo sé. Sí, ella me lo dijo. ¡Qué vergoña! Oiga, usted no, no, mire, no diga nada, ¿eh? ¿Ya? Porque usted no sabe. Igual, no me conformo. Haber roto un vestido tan precioso. ¿Qué importa el vestido, mamá? Por favor. ¿Pero qué importa un vestido? Ay, no sé. Yo, yo creo que nosotros debíamos de haberle avisado a don Rodrigo todo esto. No, 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 no. Yo creo que Elena tenía razón. Por teléfono hubiera sido una impresión mucho mayor para él. Permiso. Buenas tardes. Ay, señora Paula. Qué gusto de verla. ¿Qué pasa? ¿Que Lucía no está lista? Sí, ella está allá arriba. Yo creo que sería mejor que usted suba. ¿Pero pasaron? ¿Por qué no me acompaña? Por favor. ¿Qué es? ¿Está enferma? Yo le voy a indicar cuáles supias. ¿Ya? Por ahí, por acá. Pero, ¿pasó algo? Esta es su pieza. Pásenla. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso voy a esperar unos días y después lo voy a llamar. ¿Pero vas a esperar qué? Si ya quedó la escoba ya. Sí, pero a lo mejor él se entera y me llama él. Ah, bueno, eso puede ser mañana mismo porque... porque la copucha ya habrá empezado a correr. Sí, pero a mí no me importa. Lo único que me importa es a mí. La doña de casa sigue buenona. Yo la vi ahí en el velorio. Una rueda así. ¿Dónde la guardaste? No sé, parece que se la di a alguien, claro. La pusiste en tu maleta. Una historia que se contó, lo que aparece a ser sencillo.